Hola a todos, Rob soy. Como algunos ya saben, no volveré al colegio el próximo año. Quiero decirles que he disfrutado mucho trabajando con ustedes y les deseo lo mejor para sus vidas hoy y siempre. Quiero despedirme con un pequeño saludo que hice para nuestros alumnos y que hago extensivo con todo mi efecto para ustedes. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!